¿Qué pasa? ¿Estamos en directo? Ya, ya lo sé, ya te he visto en directo. No, que me calde, que estoy ahí con la familia, cuando al bingo, digo, voy a salir 5 minutos rápido para llamar al Enrique, tío. Pues muy bien, tío. A ver, aquí hay más gente. Mira, estoy en el canal secundario con 200 personas por ahora, pero hay más gente tuya que mía. Pues mejor eso es bueno, ¿no? Es que lo bueno abunda, tío. Ya te digo, ha sido ponente un hombre y vienen para acá, que hay que ver, que bueno, está bastante triste, bastante jodido, porque al final es lo que te digo. Bueno, yo quería nada que te entras por el teléfono un momentillo rápido, digo, agradece, porque, tío, estoy recibiendo un montón de gente ahí, de mensajes en Twitter y todo el rollo, ¿sabes? Y no puedes contestar más a uno, y digo, voy a entrar ahí donde Enrique y agradecerle a todo el mundo, pues la verdad que la gente me echa de menos y yo también te echo de menos, coño, ya sabes tú, Enrique, cuando estás metido ahí en internet, con los directos, con los vídeos, tío, tienes ahí el monillo de ir subiendo tu videillo, tu directillo con la gente, y te lo cortan de raíz todo, hasta el año que viene, como aquí lo que dice, pues, tío, me han tocado los cojones que no veas, pero bueno. Pues sí. Pues nada, tío, lo que te he dicho, ¿cómo está la situación entonces? ¿Ha reclamado ya? ¿No ha reclamado? No, todavía no, porque claro, yo le dije, hazme con el Javi y el Javi, el Javi, el Javi, el Javi, el Javi, el Javi, ahora manda a su email y lo contesta? Y le digo, no es Javi, tío, hasta el martes y hasta no pasaba. Hasta que bueno, claro, al final, que pasan, tío, que al final, aunque, aunque lo reclamen, o sea, aunque me hagan caso, si es que al final, si el martes me manda el email sí para qué pasa la semana y si tú sí pero escúchame es como es como que te queda un punto negativo tío claro claro si te da la razón por lo menos te queda con la satisfacción de decir mira más de la semana todas maneras pero bueno por lo menos no me han puesto un tachón en el coche porque van a comprar hielo y mira me voy con este que van a comprar así llegado así llegar a los ocho minutos claro claro es que luego te está arrastrando te está penalizando durante un tiempo además te ha pillado un momento tío que le estaba diciendo a la gente digo tío si hace un mes y medio le llevaba yo a él mil y casi casi me llevan 1.500 2.000 tú ahora mismo a mí sí 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 los dos estos en amarillo al final bueno al final eso fue eso fue el aviso eso de los vídeos amarillos fue el aviso de lo que te iba a pasar que estaban a tope pero que espero que yo pero que yo lo de los vídeos amarillos ya lo atribuyo a que ya que estaban denunciándolo todo claro claro y eso y entonces hasta acá hasta acá no encontré alguno ya esto un vídeo del 2018 ya tienen que rebuscar es que te digo una cosa te digo en serio enrique yo sé que soy un poco tonto a veces y la gente dice este tío tiene muy buen corazón o que no es que tenga buen corazón pero te lo juro enrique por mi madre que está en el cielo entonces hablo contigo enrique de ti yo cuando me dicen el enrique ha hecho tres millones de visitas pues yo me alegro tío porque tienes tu hijo me dice el juanjuz gana 20.000 yo me alegro porque tiene su hijo también y su mujer el Javi Oliveira yo ahí nunca nunca he tenido fero de nadie ni le tengo envidia a nadie yo me alegro que a la gente le van a bien de hecho de hecho es más te he contado una cosa tú tienes gente en tu directo que ya te diré por privado sabes que tampoco te hace salseo y tienes gente que te sigue muy fiel tuya que venían a mis directos y alguna noche así de tontería pues vamos a denunciar el canal de Juanjus yo en directo dije no se denuncia ningún canal de Juanjus jamás y mis moderadores como seguían RGR pues la bloquearon o bloquearon chicos chicas no voy a decir más nombres pues para que tú veas que yo soy el primero que cuando he estado muy mal con él siempre he dicho eh si 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 lo he dicho he estado leyendo he estado leyendo tus tweets y le he dicho que es verdad o sea que tú estás en contra de de las penalizaciones porque al final tío yo voy a lo mío yo creo que todo es el tema que todos debemos ir cada uno a compararnos con nosotros mismos no con el que está al lado porque al final por eso te digo pero lo que es lo que yo digo que yo o sea que he podido he podido tener que ser un cabroncete he podido jugar con el humor negro si yo lo reconozco he podido ser un poco más hiriente he podido ser un poco más maleducado perfecto pero cuando se ha tocado temas de strikes temas de denunciar vídeos de Juanjus o temas de estos he cortado en raíz he dicho eh no os paséis de la raya loco porque aquí esto esto no funciona así eh y lo he cortado de raíz porque yo lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás ¿sabes? ¿me entiendes? y a mí me parece eso una cerdada tío porque al final es lo que hablamos Enrique nosotros nosotros no movemos las títulos que mueve Juanjus ¿sabes? no pero te digo una cosa acaba el mes con 15.000 euros pues tú y yo en una semana a lo mejor si nos quitan 200 euros pues son 200 euros bueno pero que no obstante te digo una cosa que ese es su pan que nosotros por suerte tenemos nuestro trabajo aparte pero que a él le pasa una semana de verse sin el canal aunque él sepa que aunque él sepa que a medio de mes tiene pagado para los próximos tres meses la hipoteca y bueno no sé si tiene o no es un ejemplo ya me entiendes pero se iba a asustar y no vamos a llegar a eso porque nosotros no queremos incentivar lo que se supone que está pasando ¿no? claro entonces lo que pedimos de aquí pero para mí te lo digo en serio y te digo no quería decir nombres porque es que no quiero no quería hacer el rollo como pasa si ahora dice algún gran hombre lo típico ¿no? pues él ahora directa a las 9 y ahora dicen que yo le he puesto un strike porque tengo aquí gente pues he dicho a ver si me va a pasar escúchame me va a pasar lo mejor me va a pasar lo mejor como Diego Ravala yo antes de ayer he dicho 4 o 5 veces Juanjo no ha sido son gente que seguramente sea de Juanjo por lo que tú has dicho en el tuit seguramente sea Juanjista pero espero que no vas a llamar y también 4 o 5 Juanjista claro, claro ese es el tema pero escúchame a mí me ha costado Enrique a mí ha venido una tía a mi canal un tío ya ha dicho voy a denunciar a Juanjo oye cálmate que no, Karis te voy a denunciar a Juanjo me ha costado que esa tía me dejara de seguir por cortar el rollo pues lo que tenía que hacer es decir oye para ya tío dejar al Karimán tranquilo es que tendría que hacer eso tío porque como lo he hecho yo y además con sus seguidores pero hombre una cosa no todo vale tío claro es lo que estoy diciendo en el directo que vamos a calmarnos que tú lo vas a reclamar que vale que vamos a intentar apoyarte ayudarte porque muchas veces cuando suceden estas cosas al final hay gente que ya sea por morbo o por ayudarte la semana que vuelves están contigo a tope no es la primera vez que te ha pasado sí, no pero escúchame Enrique te digo una cosa pero o sea imagínate el viernes vuelvo gracias a ti a la libreira a todos mis compañeros luego en un directo la gente me apoya me da igual si me mandan un bico como si me mandan 200 me da igual lo superchat pero que no se trata de eso yo no puedo estar con el miedo de que caigan cuatro anormales queriéndome joder aquí el canal cuando yo soy el primero que tapo eso o sea en el sentido de que tú jamás o sea a mí me dices tú Enrique por privado Karim vamos a intentar tumbarle el canal a Juan pues te diría Enrique tío a mí el rollo ese no me va te lo digo en serio yo no entraría ahí todo lo contrario que tú me dices tú me dices oye que yo creo que Juan es más corto que lo han dado a tu chaleco o sea pues sí jajaja vale lo que tú quieras pero una cosa es cuál que él puede decir por Enrique Enrique es tibio y el Karimán es un cabrón vale perfecto pero de ahí a intentar joderte una semana hombre tío loco hombre tío baja para allá yo por eso ya te digo que sí yo y encima en el Twitter riéndose ¿no? y burlándose sí ya he denunciado todos los vídeos del elemento este no sé qué hombre loco ¿qué pasa tío? ya pero es que es lo que digo igual que tú pones remedio con tus seguidores y dices no hagáis lo mismo que y yo también estoy diciendo lo mismo en este directo y lo digo en todos los míos oye que yo no necesito que nadie me defienda que yo yo lo único que quiero que vengáis a mis vídeos a mis directos me apoyéis comentéis deis like pero yo no necesito que y luego había gente que ah Enrique han dicho esto de ti le contesté que mala noche he pasado digo mala noche vas a pasar por defenderme tú a mí y que yo ni me he enterado que no tocan a estar hablando y pues déjalo que hablen claro claro al final yo le digo si me despedéis os lo agradezco pero no me paséis más allá porque no me voy a meter en compensaciones pero también te digo una cosa aquí hay dos opciones Enrique la primera que él diga que él no tenía ni idea ahora si él dice que no tenía ni idea de esto sí que puedo yo aquí decir que tiene la puta peor comunidad de historia de YouTube la peor comunidad yo espero espero de verdad Cari que en vez de dar un besito como suele ser cuando empiezan los directos se tome si ve si le llega este directo que seguramente le llegará evidentemente aunque diga él que se pone un muro y nada o sea a las seis y media puse yo el estreno del vídeo ese que os hice a ustedes a las seis y media puso él el estreno de un vídeo suyo de vídeos que le había mandado a todo el mundo qué casualidad pero bueno yo lo cambié a las seis otra cosa otra cosa que te voy a decir lo bueno es que ya hace dos meses la gente no sé si hay hay mucha gente que me sigue yo dije no voy a volver a hablar de él lo juré por mi madre o sea yo no voy a hablar de él ahora y ya estás tocando mi pan y claro cada uno el día es como a ti si te jodan una semana por lo mejor es que yo igual escúchame que yo igual que tengo más que tengo más temas del día para hoy pero digo que yo es que no es que tengo digo yo yo al menos si no doy mi opinión me muero o sea primero voy a apoyarte a ti y segundo voy a dar mi opinión de decir de tranquilizar a nuestros seguidores ¿vale? a los que a lo mejor quieren hacer lo mismo que han hecho ellas y decirle tranquilidad no hagáis lo mismo vamos a intentar que el carismán recupere el canal lo antes posible de intentar apoyarlo nada más que vuelva con muchas visitas muchos likes lo que tú has dicho eso que echar lo que haga falta y intentar calmarnos ¿no? no intentar no explotar para luego que esto se vuelva una bola y estemos otra vez otros varios meses entre pollo y tontería dos cosas que estaba diciendo lo de apoyo también quiero decir nombre porque no tengo el móvil o sea tendría que meterme a mirarlo porque he recibido varios pero quisiera agradecer a la gente también que desde que se han enterado que me han enviado Bizum y todo el rollo ¿sabes? y pa y pa pero escúchame una cosa y luego otra cosa que quería decir ya que se ha abierto un poco la veda por el tema este quiero decir una cosa ayer no sé si lo hablas comentado pero me da igual es que quiero decirlo porque a ver si me queda a gusto cuando por ejemplo yo hice el vídeo aquel famoso vídeo donde dicen que yo dije subnormal ¿vale? que yo dije subnormal tal bueno y la gente míralo el verdadero carismán míralo va de risa y también se enfada claro que todo el mundo en el que también también está aquí gracioso y tal y también se puede enfadar pero que lo que quiero decirle es que todas esas gente que me han criticado por ese vídeo como diciendo que el carismán siempre está de risa pero míralo aquí te puso medio agresivo amenazando me gustaría ver porque yo había estado tumbando en el sofá destaca no vean los gestos y las caras que ponía Juan Cusa y el contrativo a Rabanne también se le dio gracias a las personas no era el el piepecito perfecto de las abuelitas no, no, no que no agresivo agresivo rabioso sí, sí pero que no es la primera y con las cejas tortillas de una maldad que te cagas escúchame que no es la primera no es la primera vez tampoco carismán que lo vemos así no es la primera vez no, no pero que ayer lo vi yo y dije hostia cuidado pero si lo he dicho escúchame pero si lo he dicho que aquí no hay nadie perfecto y nadie santo el primero yo nadie nadie y pollita tiramos todo el mundo lo dicho digo el primero yo o sea que las tiro que no se dé cuenta porque no quiere que las tiro también a ver si me entiendes porque uno está haciendo su trabajo normalmente y ve que otro pin, 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 pin de ti o de vez en cuando la suelta en un directo mira te digo una cosa te digo una cosa y yo esto es ya una opinión mía esto ya sí que aquí ya no quiero pinar yo porque esto ya son porque yo dije que no iba a hablar del tema pero claro al final va haciendo cosas y tal pero tú te lo haces fuerte la lengua pero al final las cosas como al final mira o sea todo el mundo tiene su visita pero al final ha pegado un bajón que te cagas Diego Arrabal le está pasando la mano por la cara y varios compañeros y al final también esto le interesa ¿por qué? porque ahora este aquí me tumba en el canal a mí porque entre comillas Enrique te pongo entre comillas es que es querido ahí con las parodias que la gente lo quiere mucho ahora él se hace el ofendido yo no he hecho nada ahora me acusan de que yo tengo una red ay pobrecillo mi Juanjo y venga a darle visum y a darle supercham ¿me entiendes lo que te digo? y así mueve la vispero él porque también él va como y claro que pasa que si yo ahora vuelvo el viernes Enrique y contesto a Juanjo o me hago un directo hablando de él ¿veis? es víctima es víctima es víctima y así oye muchachos yo pues si eres ayer ayer mismo ayer estaban las cosas calmas que el Javier Ibella dijo no voy a hablar más de Juanjo el carimán dijo que no iba a hablar más de Juanjo ayer hice un directo porque vi unos trozos que le pasaron donde dice mira todos comen de mí de lo que yo he inventado vosotros estáis comiendo de mí gracias a mí no sé yo muchachos pues no están las cosas calmas no en la vida ¿para qué tienes que hablar con esas pollitas? porque el Javier Ibella coge ese guante y se va a hacer un directo si es que lo sabes si es que lo sabes tío es que lo haces para mover a Vistero para joder para que el Javier diga ¿cómo? que yo he como de ti o sea yo yo tengo más gracia que tú de aquí a Lima pero que lo hace con putería los vídeos del cotillo no los ha inventado ni él ni de lejos es verdad que lleva casi desde el principio en YouTube pero él antes al principio estaba más enfocado en los videojuegos más que otra cosa o sea que quiere engañar a la gente ayer hubo un momento que el Diego Arrabal lo que pasa es que Diego Arrabal ahí yo creo que no no fue avispado también te digo que a Toro a Toro pasado pero te digo una cosa yo ayer en directo en directo hay un momento que él dice no yo Diego lo de la peluquera yo tengo aquí las pruebas yo en directo le digo al Juan mándamelas ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora mismo en directo mándamelas que yo las quiero leer se queda blanco el otro porque yo te digo una cosa yo llevo a pensarito porque hay un momento del directo que está mirando el móvil ahí que lo tiene sin bloquear o sea no está ni desbloqueado y dice está en línea está en línea la peluquera está en línea como estaba hasta nervioso fíjate tú que hasta pienso que ayer movió la vispera y era hasta mentirado la peluquera fíjate tú lo que te digo y yo a veces a veces yo digo pásame las capturas ahora mismo venga vas ahora mismo en directo y se queda blanco es que además lleva razón me juego lo que quieras es que me juego lo que quieras que no existe la peluquera gracias gracias a marilú que me ha mandado un súper chai diciendo dile a cari marilú ahora eso me imagino que te sonará enrique dile a cari que tiene todo nuestro apoyo feliz navidad un beso enorme marilú guapísima feliz navidad todo lo que en esa ocaña majo jurado están bastante bastante imagínate no yo reconozco mi errores me reconozco también cuando me ha gustado picar un poco el javi también también le ha gustado un poco picar pero que tampoco somos los malos también y va a hacer daño tío lo peor yo cogí en un directo enrique y he dicho yo voy por la calle yo no he dicho eso directo yo voy por la calle y veo que a Juanjo le están pegando dos pies y me he tope de una manita a los dos porque hombre yo soy persona yo no soy mala persona a mí ese tío no me ha hecho nada es que sabes lo que pasa hay cosas que la gente no se entera por ejemplo yo no voy a ir haciendo vídeos todos los días diciendo que yo Juanjo me ha hecho esto que es feo sabiendo que yo estoy ilusionado he hecho un vídeo con mis 5 compañeros en los cuales no hay pullita un vídeo totalmente like para mis 5 compañeros con los que más colaboro que incluso menciono menciono a FJ Albert y a Antonio David porque también es verdad que tengo ciertos precios bastante precios y los menciono pero que evidentemente con los que colaboro son con los que colaboro normalmente y bueno lo pone a la misma hora que yo para qué para contraprogramarme bueno eso ya es algo que cuando me juntaba con él entre comillas podíamos decirlo así me decía que a él le gusta contraprogramar vale me parece estupendo tío pero es feo el detalle ¿no? es feo el detalle porque yo no te he hecho nada no te he hecho nada que yo sepa yo no te he hecho nada nunca salió de mi maldad para hacerte nada como para que tú me contraprogrames a mí un vídeo de mierda que no ha llegado ni a 2000 visitas al final porque lo sacé un día muy malo era el 24 era un día muy malo el suyo tampoco cogió mucho más cogió 5 o 6 mil que para los suscriptores que tiene se quedó en nada y hombre tío no hagas eso un detalle feo ¿no? de verdad es que lo puse 4 horas antes que yo normalmente lo saco del tirón media hora antes un cuarto hora antes lo que se lo pone y yo a las 6 y media y lo puse yo a lo mejor a las 12 de la mañana lo ponen a las 6 y media al final lo puse a las 6 que de todas maneras era un día muy malo y los pocos que lo vieron muy encantados con el vídeo y tal oye lo hice para mis compañeros no hubo pullita para nadie porque no es mi estilo mientras que a mí no me toquen yo no hago nada evidentemente así que nada campanilla gracias por ese superchat dice todos los nenucos estamos contigo esperándote y alquimista otro superchat de 5 euros dice nadie se merece esto y menos cariño un abrazo un beso enorme alquimista y a toda la gente que está bien yo te digo una cosa yo lo único que sé que estaba allí con los podcast que estaba allí un poco desde que dije no iba a hablar más de este tío pues bien y suerte mira suerte me ha dado suerte me dije yo que la semana que viene no hacía o sea que esta semana perdona no hacía podcast en plan que no tenía ningún invitado cerrado imagínate imagínate y que luego te diga y que luego te diga pues ya la siguiente no puedo y ya ya olvídate ya lo hablamos y se te queda en el pintero y luego y luego lo que pasa que bueno al final pues mira yo qué sé yo tampoco ya te digo escúchame y estando así un jodido que es mejor dentro de la puta semana de hacer video directo y de tener el canal parado que te lo digo en serio que es que no debe ser mal ahora a nivel de a nivel de de su trabajo que no le faltan a su niño y a su mujer y nada ahora a nivel de de esto al final ya que pasa a Enrique y esto te lo digo que se quede guardado yo era de los que pensaba y te lo digo porque hay conversaciones con amigos míos gente cercana y yo era de los que pensaba que era tonto yo pensaba que chavales tontos no es que ahora me he dado cuenta con el tipo que es malo eso es peor aún porque si eres tonto bueno eres tonto me da más decir pero es que me he dado cuenta cada vez me he dado cuenta que es malo es malo las acciones que hace la mímica la cara que pone hay detalles ya que claro he dicho por lo menos conmigo no era así antes verdad Campanilla dice con un super chat queremos verte con tu micro rosita se si se si ah pues si 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 gracias Campanilla no pero que te digo en serio porque hay cosas tío que no yo te lo digo o sea hay cosas que no que no que no porque la gente que sigue mi directo podrá decir tú eres un cabrón porque te has reído de su gorra vale tú eres un cabrón porque te has reído porque dices que es cortito vale pero nadie podrá decir que el carismán ha orquestado nada en directo ni ha dicho vamos a denunciar un vídeo de este o vamos a intentar no es lo contrario es lo que intentaba decir y he dicho desde el principio el directo yo no he dicho que Juanjo haya mandado a nadie primer punto y segundo punto no hagáis lo mismo que se supone que han hecho con Karen que yo lo de Juanjo en el en ningún momento he dicho yo o sea he dicho Juanjo ha sido que no no ahora yo os dije que tenía que tenía una falta en el canal porque me habían denunciado equis vídeos y el Robert Navarrete este ha puesto un comunicado tal no se que y gente de Juanjo la historia asombra a ese tostapeña pues han empezado a decir que sí te han denunciado el vídeo y otro rollo si Juanjo no sabe nada perfecto ahora también te digo si no sabe nada tiene un problema porque tiene la peor comunidad de youtube así de claro te lo digo porque te digo una cosa para mí y esto es una opinión mía para mí tienes que ser un puto enfermo mental así de claro te lo digo para tener que irte cuatro años y medio atrás a denunciar un vídeo así de claro te lo digo porque yo creo sabes para mi opinión Enrique te han denunciado ese vídeo porque habrá ahí algún cerebro sea tío sea tío que habrán dicho vamos a denunciar este del 2018 para que no cante tanto porque si denunciamos uno del 2020 o del 2021 que es cuando habla de Juanjo de Málaga de esto para pensar que somos nosotros pero si denunciamos uno de hace cuatro años y medio van a decir no este no si aquí no conocía a Juanjo ¿me entiendes? por eso es el que está para denunciar a ver eso se sabe de todas maneras aunque sean vídeos antiguos que tontería evidentemente serán los haters más cercanos que tengan un segundito es que hay aquí una dando la data tío que no sé de dónde vendrá que dice ocultar el usuario en este canal no no ya van dos otros comentarios así un poco no sé porque mira lo tengo en modo suscriptor así que nada se ha tenido que hacer 20 minutos suscriptores para poder chatear un poquito así ya me extrañaba que estén saliendo ahora más tarde gracias Flor Flor dice Cari siempre contigo María Nenuco otro superchadero muchas gracias gracias de corazón a todos y nada ya tampoco quiero me voy a dedicar esta semana quiero estar desconectado y quiero grabar más vídeos y quiero crear contenido nuevo y empezar en aeropuerto y ya está porque esto ya está perdida hasta que vamos a hacer gracias Pacoli si no 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 es lo que hay tío si te lo quieres tomar un par de editas así porque sí que es verdad que el principal que es el que más el que menos hay que dejar ¿no? digámoslo así es el que más continuidad tiene diario y no puedes hacer nada y es lo que tú acabas de decir que hace nada pero me sacabas tus dos mil suscriptores y ahora estaba el canal como dando de fuerte y cada día subían 100 suscriptores 100 suscriptores nuevos y va a ganar cosa bien y pum te da las tocas ahora mejor también te lo sabes yo con el rendimiento que va a tener porque a lo mejor él empieza las dos primeras semanas de enero y es una mierda ¿sabes? el nivel de visita la gente va a hacerse miembro también hacerse miembro de su canal y esto lo que pasa es que la putada es eso que te veas que es indefensa a ver está preguntando JJ que bueno te sonará más o menos también igual que a mí pero estáis suponiendo o lo estáis confirmando vamos a ver no, no, no yo no confirmo nada no está confirmando nada pero evidentemente cuando vemos que los que están correspondiéndole en Twitter a Karisman oye voy a estar una semana sin poder subir vídeo y vienen el sector Juan Gista evidentemente yo estoy diciendo lo que he dicho hoy que un chaval ha puesto no sé qué no sé cuánto ya han venido Juan Gista a decir si al elemento este le hemos denunciado a los vídeos entonces pues claro pues ya está es que lo han dicho es que lo han dicho sí que te he dicho yo antes que te he dicho puede entrar Juanjo a hacer directo y decir yo no tengo nada que ver con esto claro lo lógico lo lógico si Juanjo quiere tener tranquilidad lo lógico es empezar directo en vez de darle un besito por el apoyo no sé para qué porque nadie lo está atacando nadie lo está atacando es decir oye que muy feo lo que le ha pasado a Karisman ojalá le recuperen el vídeo o incluso o incluso mandarte un whatsapp que no solamente hay que mandar whatsapp cuando para quedar bien en momentos malos sino hay que mandar whatsapp también en estos momentos de decir oye a mí le podría mandar un whatsapp y haber dicho porque por ejemplo lo he dicho muchas veces en directos míos por si tienes alguna lazana por ahí dando vueltas cuando se subió con Javi Libeira con la Alarne este tío y se puso a llorar ahí como una magdalena que parecía un niño pequeño al día siguiente que le mandó un mensaje tú y yo diciéndole oye tío que te he visto llorar y me aparte de la alma tío mucho ánimo tío y joder que no sé qué que no sé cuánto y el tío hostia Karis gracias no me esperaba hacer mensaje tengo la compensación guardada sí Rocío sí Rocío Rocío dice Rocío dice que eso no pasará Enrique sí lo sé pero a ver tenemos que intentar tenemos que intentar cuando comentamos estas cosas en vez de pisotear vamos a intentar aclarar o vamos a intentar ya que tenemos esta plataforma que bueno al final este directo a lo mejor lo ven tres mil personas porque esas tres mil personas digo hostia mirar por dentro de lo malo están intentando calmar las aguas a ver si él se calma también un poquito y le dice a sus seguidores oye señores que no denuncies a mis compañeros es que mira lo fácil que es decir decía al principio el director oye yo no tengo nada que ver y oye chicas tampoco echarle bronca si no quieres no, no 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 o sea yo a mí me da igual que se enfaden conmigo yo lo digo claro a mi gente digo a mí que nadie me defienda de esa manera una cosa es que el que quiera que me defienda en twitter o aquí o allí con algún oye no enrique no es así como acaba de pasar que Pacoli me acaba de defender de la persona esta que he bloqueado pero otra cosa es que os metáis en rollo que si denuncia que se queda entre vosotros como si esto fuera no, no, no aquí este tipo de mafia yo no la quiero no, no yo con que vengáis a mi canal de buen rollo eso es lo único que quiero que vengáis a mi canal de buen rollo y lo que leáis por ahí si queréis sarceo que sarceen otra gente nosotros aquí tranquilo sí, sí, sí total, total yo estoy contigo yo estoy contigo de hecho yo es que te lo juro de verdad que es que no me gusta todo el tema de los strikes y todas estas cosas tío, el otro día el otro día también con este jota también también ha tenido una movida de no sé qué rollo también me está diciendo también que le ha dado al toquecillo por privado que no me gustan todas estas cosas tío que escúchame que si me tienes que decir Carismán te has pasado aquí tío que aquí te has columpiado porque me has insultado y te has reído de tío arriba hostia pues mira que se parió la olla que llevaba durante el día y me ha pasado pero me ha pasado algo así pero ya estos reollos tío me mola tío no tío porque nosotros nosotros lo suerte que tenemos es que es lo que hablamos después el YouTube el futuro tal pero que no que no se puede no se puede no se puede dice Lomigi anoche dijo que Cari se lo estaba inventando para victimizarse vamos a ver usted ¿quién dice eso? Lomigi dice que anoche dijo que Cari se lo estaba inventando para victimizarse que lo dijo Juanjo se refiere que vamos si quiere lo sube pero vamos yo creo que no hace falta evidentemente yo creo que nadie se inventa o sea ya a mí no se me ocurriría si no puedo escribir no puedo escribir ni en comunidad no es que cuando no puede no puede no puedes avisar no puedo no puedo avisar en comunidad es decir oye chicos mira que voy a estar una semana sin hacer directo yo quería ponerlo en comunidad no pude es que ese tipo de cosas no las entiendo por lo menos comunidad que vivía te digo una cosa te digo una cosa te digo una frase de ayer porque me pasaron que dice no porque hay varios youtubers que me han insultado tal y tengo los vídeos descargados certificados y esto el día de mañana yo puedo hacer lo que quiera con estos vídeos y yo te digo en tu canal no no lo puedes hacer lo puedes hacer si ves el vídeo y luego pasa un año ¿no? creo que era sí, sí, sí pero que te digo que te digo aquí en tu canal que lo reto que si tiene algún derecho mío me puede denunciar que me denuncie ¿sabes? ahora también te digo una cosa yo no voy a hacer nada Enrique yo no voy a hacer nada porque si la persona está adhesiva pero te digo yo que en la puerta de los juzgados en Avilés me ve en persona y solo queda la gorra te lo digo o sea solo viendome en persona cuando diga al juez que entre solo queda la gorra porque se desintegra solo con la mirada lo desintegro Mira Lizardo me pone a ver si lo leo bien vale un superchat que pone un petonet al millor youtuber del humor no sé si lo he dicho bien en catalán en catalán le ha puesto un petonet al millor youtuber del humor eso es del humor del humor ahí está del humor pues sí, sí pues eso pues ya te digo que ya te digo Enrique que ve estos son los comentarios que ahí te das cuenta que es una persona mala porque que diga diga no, se está victimizando ese carismán pero que es victimizándome eso normal es que es que ya digo palabras que no tengo que decir pero por qué por qué tienes que decir eso tú te piensas que yo me voy a inventar eso tío no, no es que la gente que dice eso no lo piensa bien y encima ayer y encima ayer Diego Arrabal fíjate tú si hasta ayer hasta ayer el chat suyo su chat su chat se le echó encima diciéndole que Diego Arrabal tenía razón y yo pero a la media hora tuvo que cambiar el chat para los lectores porque había gente con educación que decía buena parte bueno y cambió y cambió el título y cambió el título también pero claro sí cambió el título pero que la gente se lo estaba poniendo en toda la calle pero el rique que le estaba describiendo educadamente que yo estaba viviendo lo que ponía hola Juanjus creo que te estás equivocando lo mejor es rectificar hola Juanjus rectificar es de sabios Juanjus tendrías que revisar el directo de Diego porque en ningún momento ha sido falta al respeto y bloqueó a toda esa gente tío que le estaban diciendo cosas buenas saludos de Olga de los trucos de Olga yo flipé tío Olga que pasa guapa yo flipé tío flipé flipé dije esto no no es normal esto o sea y cómo se puso ahí con el tío por no reconocer su error madre de Dios y yo mira en su momento cuando ya he hablado con él Cari en su momento cuando ya he hablado con él tío le digo mira cada vez que cometí un error por lo que sea oye que no es todos los días evidentemente por suerte no es todos los días ni estoy todos los días intentando meter la pata no es algo esporádico mira la gente tanto de mi canal como de otros canales o gente que se había enfadado conmigo por otros temas oye han vuelto al canal porque he reconocido mi error porque esto que lo otro oye eso te dignifica hombre si estás todos los días metiendo la pata como que tú ya sabes no pero oye oye pues sí he metido la pata es verdad puse ese titular a lo mejor no me expresé bien y era un tender que era exactamente esa persona es verdad que no he dicho bien la información oye que no pasa nada tío no pasa nada que somos humanos y estaba allí haciendo el vídeo con las vacas y las cabras y lo hice el vídeo muy ligero y no me di cuenta que a lo mejor es verdad que es verdad la crítica constructiva de Diego Arrabal pues fue fue bien hecha bien y además dijo en 4 o 5 ocasiones que no lo había hecho seguramente Juanjo no lo ha hecho con maldad no estoy diciendo eso oye creo que lo hizo así ¿no? de buena manera igual que cuando he tenido que criticar a Diego Arrabal lo he hecho pero yo creo que ayer lo hizo bien de hecho si a mí me criticase algo por el estilo en plan oye creo que aquí se ha confundido en este sentido pero aclarándolo fue más que nada una aclaración porque estaba hablando del mismo tema no porque fuera de mala porque estaban de buenas últimamente cuando yo dije si lo que tenía que haber dicho vale Diego es verdad tienes razón rectifico ya está si eso era yo flipé mira saludos de Vanessa saludos de Rocío Valverdad a ti me deje tranquilo te lo digo en serio porque te digo una cosa y te lo digo porque yo por experiencia y la vida da mucha vuelta y a veces estás arriba del todo y a veces estás abajo del todo y a veces pues la vida da mucha vuelta entonces yo entiendo que él se ha creado un imperio y está tambaleándole por todos lados porque al final está viniendo un Diego la maica el Javi le están pasando la mano por la cara ¿sabes? pero que conmigo no lo pague ni con Enrique ni con los pequeños a mí que me deje tranquilo no es que no se atreven con Javi por ejemplo claro es lo que decía al principio claro no sabes porque además tiene un aparte de que se va a hacer las cosas tiene un partner puede hablar con el partner directamente y tal y cual y nosotros somos más chicos vamos a mí me acaban de ir a uno pero a nosotros no nos ha hecho cuenta somos chiquititos por eso te digo no sé cuánto coge no sé qué porque no tengo nada de tonto sabes lo que te digo y te me deje a mí tranquilo porque yo dije yo hace un tiempo no voy a hablar de él el otro día dijo aquello con el dedo el carimán que se mete al dedo por el culo que seguro que le gusta y tal y yo no reaccioné ni nada dije ya está al margen la pelea esta de Diego Garrabal que tuvo anoche esto es un bombazo para reaccionar en un directo y opinar y si tuviera yo directo hoy o sea si tuviera el canal no reacciona a esa pelea porque es que no quiero hablar de él es que no quiero hablar nunca más de él ¿sabes? a ver yo claro claro es que ya ya toca lo tuyo a ver si me entiendo claro tío es que oye pues si esta noche si esta noche la moda es hablar de la pelea de Diego Garrabal y Juanjo y perfecto pues que hable Javi que hable quien sea yo no voy a hablar de ese tema porque está involucrado él y no quiero saber nada pero bueno como yo sé que aquí hay gente me imagino que hay gente aparte de los que he bloqueado a ver si hay gente que no cogen el extracto que le interese ¿vale? y cojan el concepto que lo estoy repitiendo cada varios minutos que nosotros lo que queremos tranquilidad que yo estoy aquí ahora mismo apoyando a Karisman porque había más temas si es que temas hay ahora mismo si acabo de sacar varios vídeos antes de esto que podía haberlo focalizado ahí pero es un poco para que tío vamos a tranquilizarnos y vamos y vamos a ver si reflexionar la hacemos reflexionar y que empiece el próximo directo diciendo señores tío no denunciéis a compañeros y mucho menos que no es el nombre de nadie porque en Twitter se ve que sois vosotros en Twitter se ve que habéis dicho que sois vosotros Juanquita entonces tío es que en el momento en el que yo sí veo a los vigis o gente que está por aquí con esas bañas gente que está en el chat y veo que están diciendo si nosotros nos hemos denunciado pues yo empiezo el directo y digo oye crear un poco loco a ver si puede ser es que mañana es que mañana a él le tumban un vídeo y él me llama me dice tío Enrique que ha sido y me dice un moderado mío y tres o cuatro de los que suelen estar conmigo y yo los llamo capítulos y yo señores que habéis hecho que habéis hecho que no son las formas es lo que quiero es lo que quiero con este vídeo o con este directo que le llegue a él vale que no le llegue el clip el clip en el que hay que ver no no que le llegue el clip correcto en el cual estamos pidiendo que empiece un directito o un vídeo diciendo oye lo que le ha pasado al Cali tío me solidarizo con él ojalá no le pase a más nadie vamos a llevarnos bien que nos tenemos que hacer 20 vídeos y no lo hacemos vale el que quiera que nos tenemos que tirar puñita nos las tiramos pero aquí y yo vamos a dejar los canales por lo menos en paz vamos a dejar los vídeos tranquilos vamos a calmarnos y vamos a intentar estar lo más sano posible y hasta ahí está que él siga su camino y el mío ya está pues ya está que me deja a mí que digo yo si yo no digo que ha sido él pero que digo su círculo de su ambiente si no no hemos dicho que haya sido no hemos dicho que haya sido quiero entender que no quiero entender que no evidentemente si por eso te digo por eso te digo esto es como esto esto en vez de decir esto es como de lo de la peluquera o las peluqueras pues esto es lo mismo o ha sido él o han sido las juanjistas o sea lo mismo vamos a cambiar el título también voy a cambiar el título ahora también claro en fin bueno tío sí no ya tengo para ocho como tú querías ay tú dale caña ahí y dale un beso a toda la gente que está en el chat un beso enorme que son guapísimos todos y que ya volveremos porque yo supongo que hasta no sé ni cuándo que es el fin de año creo creo que el día el 31 creo que es sábado ¿no? sábado sábado mañana mandáis el correo tío yo creo que dos o tres días como mucho yo creo que el miércoles jueves a veces el jueves ya está tío mañana mañana es martes y yo por el jueves ¿por qué no? tío sí, sí, no, no mandar lo voy a mandar pero que digo que yo ya espero que hasta que no o sea por día no va si fuera un extrair de estos que son tres meses sí que digo tío pues vamos porque aunque me quiera una semana pero esto yo creo que esto ya al final casi que me como la semana ¿tabes? Pilar Ruiz te manda su apoyo yo con un superchat también bueno aparte de todo lo que están comentando sin superchat estrella te queremos en fin todos ¿no? estoy a sobrar le llevo el rango de flores le va a defender y él se victimizará cari todo mi apoyo pero hay que destaparlo es que es lo que digo es que sabe lo que pasa mira si los que hacen los vídeos siempre son los mismos dicen ah no no le he hecho mucha cuenta pero oye cuando lo hago yo sí que es verdad que oye Enrique no suele hacer estos directos en estos vídeos será será porque ella también está un poquito quemadete con este asunto porque al final sé que hoy te toca a ti y mañana me puede tocar a mí claro por eso te digo no y aparte que yo ya ya llevo el tiempo psicoanalizando yo a esta persona y ya sé el rollo como va y yo sé que si ayer dijo no esto el carismán te lo inventas tú imagínate en ese subconsciente sabes lo que tienes que tener ahí porque yo a veces yo psicoanalizaba eso y digo bueno he tenido que vamos como el de la X-Men tenemos que psicoanalizar mucho para ver si tiene algo dentro de esa cabeza pero fíjate tú lo que tienes que tener para decir eso como si yo me inventara aquí las cosas o sea yo ahora mismo me apetece entre comillas Enrique perder 100 o 200 euros para no hacer directos esta semana porque me sale la polla porque quiero victimizarme para dar la pena y quiero yo perder dinero y que el canal me había marcado objetivo llegar a los 70.000 que me quedan 150.000 Es que no tiene sentido además en el momento en el que estaba es que no tiene sentido no tiene sentido ninguno Era un momento que estaba la cosa increíble los tocas de puta madre y tal ahora tenía que recortar los extractos del del Mowley del otro pum los directivos bien ¿sabes lo que te digo? o sea estamos locos y ahora que estaba nada si estaba subiendo 100 suscriptores por día si yo esta semana digo ya ves de aquí al 31 ya ves si hago 150 suscriptores y llegamos al récord de los 70.000 ¿sabes? que era como el objetivo ¿no? final de año y ahora todo frenado todo frenado ya está ahora pues a joderse que tenga la cara de decir en su directo ayer que yo me lo invento para las penas ¿sabes lo que es las penas? inútil un tío que yo tenía a mi madre enferma un año y medio muriéndose y no he dicho ni mu en internet que solo lo sabías tú en Oliveira en Aladme y cuatro más nadie y no lo sabía nadie que si yo hubiera quedado yo quiero dar penas cuento todas las semanas parte médico de mi madre es que escúchame y tú sacabas a tu madre en todos los vídeos que cuidado que yo lo critico que si tú quieres sacar a tu vídeo lo sacas pero tío no vengas con rollo que yo quiero dar penas colega que yo todas mis cosas personales me las guardo para mí hombre claro igual que yo si yo contara lo que yo pase los primeros no puedo no puedo también has tenido tus movidas ahí también por privado con el tema del trabajo claro tu tema de si yo lo sé pero eso te digo pero bueno no te vas a flipar tú tu y esto y te dicen nada estos carmas te la inventa para las penas muchachos pero tú de que vas por la vida ¿sabes lo que te digo? ¿me entiendes? otra cosa que podrías decir para que la piel decir oye pues mira lo que está diciendo Karimán no tengo ni idea de lo que es pero le mando un apoyo por ejemplo o yo no tengo nada que ver ¿sabes lo que te digo? como un caballero muchacho ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? yo por ejemplo con el vuelo que no tengo relación ninguna yo no tengo relación con el vuelo pero hace unos meses le metí un strike al Juan Cruz y yo dije hostia pues me apoyo al vuelo porque no comparto los strikes ni igual yo no lo comparto y mira que tampoco ellos no nos tratan a nosotros bien pero yo creo que ahí no es el momento o sea no son los cauces que ellos nos quieren hacer vídeo para que nosotros respondamos yo prefiero no responder yo prefiero no responder yo no yo no tengo nada contra ellos pero yo no me gusta es como si mañana yo que se imagina enrique tú me dices tú le metí un strike al Juanca claro enrique no me voy a matar a este chaval por eso hazle un vídeo si quieres contéstale pero no le jodas al canal al chaval que su fuente de ingreso solo vive de esto a mí esas cosas no me molan y por eso te digo que ayer el tío dijera que yo me invito para dar penas que estas son las cosas que me tocan es que de verdad te lo digo es que de verdad de verdad te lo digo sabes que yo no he pedido dinero para comprar un flore a mi madre ni para comprar nada ni he subido fotos de mi madre en silla de ruedas como ha subido él que cuidado que cada uno haga lo que quiera que yo no lo voy a criticar que yo tengo directos que lo defendí diciendo oye pues si quieres poner a su madre porque hubo mucha gente que lo criticaba que cada uno haga lo que quiera pero tampoco tampoco te pongas tú flipado aquí a hablar de mi canal y de que yo me estoy inventando esto porque a mí la verdad que no me hace ni puta gracia estar 10 días sin monetizar los primeros 10 días y esta última semana este mes este mes ni papi y luego claro la gente dice nada es que lo que tiene cada vez a dejar los trabajos los trabajos sí para que te meta gentuza como esta cada mes te den un 10 vídeos y de que vives ¿te entiendes? al final tienes que tener tu oficio y tu rollo y tienes que tenerlo como un hobby porque cualquiera se fía es lo que te digo nosotros lo que estamos intentando es pese al cabrio que tú puedas tener lo que pasa es que es verdad es que entre tú y yo y me da igual que está la gente que al final si tú tienes tu currillo oficio cada vez tienes oficio y te entra de YouTube un extra o par de salgado pero si ves gente como esta que te quiere tocar ese dinero hombre no me toquen la polla tío yo que sé tengo yo que pagar un problema que tengo en casa de mis padres yo que sé loco ¿me entiendes? yo que es un decía que no paga pero ¿me entiendes? a ver y esta gente ahí como que no pasa nada oye pues claro como esta gente se mueve en 15, 20 mil pavos cada mes pues jeje venga y como tenemos guardados 200 mil pavos de toda la docuserie pues da igual ¿no? venga aquí jauja bueno pues es que es que la gente la gente se cree que no digáis más nada que no puedo no puedo leeros gracias Ro no puedo que la gente se crea a lo mejor que nosotros porque hayamos tenido una buena temporada o porque nos hayamos subido un poquito de de suscriptores y tal e incluso visitas oye mis dos tres milloncitos dos millones y medio entre los varios canales que esto que los otros aún es más flojo un millón novecientos a ver que que no somos ricos que entre que pagas esto lo otro te pones de acuerdo esto y lo otro somos cinco y tal y cual tú que ayudas a tu familia también esto lo otro que escucha bien ya está bien pero por eso te digo que ya a mí me dice a mí me dice este chaval pues y lo he dicho muchas veces en mi directo me dice este chaval yo estoy aquí afínate eh y hablará con Juanjo de buen rollo y lo he dicho en mi directo yo quiero ganar mucho dinero porque quiero que cuando mi hijo tenga 18 vaya a la mejor universidad de Gijón ahí de Oviedo de Avilés de donde sea y que quiere ser astronauta y vale mucho y yo de tus huevos que no te falte de nada tío y si te bajen las cosas yo con eso no juego tío una cosa yo te puedo decir mira eh voy a dar que eres corto eh muchacho o lo que sea pero ya yo jugar con el pan eso es sagrado eso lo tengo sagrado pero sea Javi Libeira sea Dalazne o seas tú o sea quien sea yo lo respeto y a mí me dice tú ya has ganado cinco y yo me alegro de corazón y a mí me dice el Juanjo ha ganado 20 y me como una burguesa del McDonald como lo he escuchado porque es que no le tengo envidia a nadie ni celo ni nada ¿me entiendes? yo me alegro por la gente yo me preocupo por mí y que la gente esté feliz conmigo ya está ¿sabes? pero no me toques la polla ¿sabes? no me intentes joder mi canal al final al final somos compañeros ¿tú te crees cuando yo no veo que cuando yo veo al niño digo hostia que ricura ¿no? yo no quiero que le pase nada cojones a Juanjo ni a Diego Garrabal ni a nadie yo me llevo me intento llevar lo mejor posible e intento evitar incluso si alguna vez me han metido alguna pollita lo intento evitar intento pasar no se enteran ni de la mitad de las pollitas que nos meten porque preferimos pasar bueno encima de todo somos personas tío yo no le beso el mal a nadie tío te lo digo que le vaya a ver las cosas a él ahora ayer por ejemplo eso que me ha dicho que has dicho el chat yo no lo sabía que un tío pueda decir fíjate tú que diga no ese se lo inventa al carimán para la cena pues esto sí que me toca los cojones ya porque es que ahí te das cuenta la clase de personas que somos cada uno o sea una persona que yo estoy aun teniendo el canal cerrado intento traer paz y decir oye jamás iré a denunciar un pedido de Juanjo ni ni seguidores o nunca iniciaré una campaña de odio contra los vídeos denunciarla a ver si le hicieron el canal a ver si le jodemos le paramos la semana y el que sea y se tiene la boca y dice no, a esta se le inventa al carimán y aquí yo loco ya sabes que no puedo poner ni en comunidad a la gente habrá gente tío que no tiene twitter y flipará y dirá este tío que le ha pasado claro la gente que no tiene twitter dirá que el carimán que lleva claro es que todo el mundo no se entera por eso yo te digo claro ya te la pasaste tío loco yo por eso te dije no, no Javi te siga a ti pero hay gente que no y digo y digo por mí por mí es que se tienen que enterar porque porque mañana a lo mejor me pasa a mí y hostia pues que alguien te ayude claro tío no, no, no ya te digo yo que me van a tocar los cojones pero bueno me va a servir para desconectar y ya está y ya te digo estoy en la época navideña no le he de ser mal a nadie sabes y paz paz sí paz y ya está el otro día el otro día se puso el gorro de papá noel digo mira digo a lo mejor sale el pago bueno digo a lo mejor sabes esto es como como los Simpsons que había un hermano en el de pan guardado que era el malo digo mira salió el bueno y se puso el gorro y en vez de decir cosas de vamos a hablar con los seguidores no aquí los que me dicen el tonto todos comen de mí porque yo he inventado esto porque si hay algunos que no considero ni youtubers porque no valen para nada un momentito voy a responder voy a responder un comentario porque yo no sé si esta señora se ha suscrito durante 20 minutos para contestar y le tengo que responder vamos a ver joe no tenéis más gente joe no tenéis más gente que hablar de Juanjo señora yo no hablo de Juanjo desde hace meses prácticamente un año vale primer punto segundo punto si estoy haciendo esto es porque al igual que hablamos de Sálvame se estaba hablando de Diego Arrabal entre Diego Arrabal y Juanjo de Sálvame y ahora le ha sucedido esto a Karimán y quiero que se visibilice que nosotros no queremos nada en contra de él que lo único que queremos es que él le pida a sus seguidores a gente como tú Manuela que os tranquilicéis y que no denunciéis en masa injustamente un vídeo antiguo que a lo mejor se nos fue a lo mejor un poco hablando o haciendo una crítica un poco más así que seguramente a lo mejor no sea ni muy dura simplemente que tiene que ser revisado y mientras que sí mientras que no y mientras que no va a estar el chavo una semana sin canal sin directo sin vídeo y sin nada señora que no que vamos me lo dice precisamente a mí pues todos los días estoy hablando de él no te jodas como si estuviera yo todo el día hablando de él no tengo pero vamos a ver si me da más visita habla de otra cosa o es lo que te digo si esa mujer seguida era tuya poco seguida es para decirte echarte en cara eso no me suena de nada se ha suscrito 20 minutos para chatear eso o también decirle a esa señora que lo mismo lo mismo ha visto el título y ha entrado corriendo ahí y a mí le gusta el jaleo porque si no si le molesta no entre señora ya se tiene que poner que sea para dentro de 10 horas para que no entre esta gente es que no entiendo yo te estamos intentando o están entrando gente y no se están dando cuenta lo que estamos diciendo pero es que estamos intentando hacer todo lo contrario de lo que estáis creyendo que vamos a ver que hay un sector que no pero si es que he dicho ya al principio a la mitad y al final a la hora que voy a colgar ya claro pero si es lo que estamos diciendo estamos intentando claro estamos intentando de que de que oye cuando empiece Juanjo el próximo directo que en vez de mandar besitos a la gente que esto es para la gente que han castigado a quien ya sabéis en vez de que haga ese tipo de tontería que las he hecho ya muchas veces que haga lo contrario que diga oye señores me solidarizo con Carismán por lo que le ha sucedido que oye yo no le deseo el mal a nadie y espero que gente de mi comunidad no está haciendo eso porque yo lo haría para mí lo más fácil para mí lo más fácil sinceramente si yo quisiera en plan das penas me voy al canal secundario que está monetizado ya y puedo recibir superchat y visto y tal me hago un directo expongo aquí al Juanjo y a sus seguidoras me tiro dos horas a ir rajando de ellos un montón de repercusión me apoyan luego el Javi reacciona etcétera etcétera y no quiero no quiero y lo que quiero es que esté tranquilo pues ya está pues tengo que estar de semana parado pues una semanita ya está y el viernes pues volveré a hacer directo el sábado cuando me den el canal y ya está y enfocar enero pues a tope pues para traje tío pues te jode porque el canal lleva una trayectoria muy buena y parece como que se frena todo de golpe y encima que a mí me ha tocado la joya porque me hacía ilusión me han dado un vídeo de Feliz Navidad gracias por estos momentos por lo de mi madre también un poco era un vídeo bonito aunque tuviera pocas visitas pero me nace el corazón hacerlo ahora ya no me nace porque ya se acaba el año ya que cojones voy a subir yo el día uno el día dos y ya está yo quiero subirlo para Navidad pero bueno que vamos a hacer bueno subelo en el secundario es lo que te he dicho tío por lo menos también quería decir desde aquí que tienes un canal de noticias cortitas y tal que tienes 4.000 seguidores por ahí que oye que mientras sí mientras no vas hasta ahí también y que oye si subiendo vídeos ahí pues puedes llegar ahí a tener un filoncito ya te digo yo que mi canal secundario estoy bastante contento con él tengo 600.000 visitas 600.000 visitas al mes y yo estoy bastante quiero dar respuesta a partir de enero de 2013 quiero dar respuesta a este canal también yo tengo un poco abandonado pero es que no de más estoy todos los días fuera tío y estoy muy loco muy loco ya te lo digo muy loco cansado y luego voy a llegar a casa tío y dices tú va esta semana y encima otra cosa que claro que yo ahora mismo bueno pues ahora voy a estar los días en casa por vacaciones y claro y claro dices tú joder esta semana o sea hoy por ejemplo hoy y hasta después de reyes puedo hacer directos las veces que quiera subir los vídeos que quiera porque tengo tiempo para trabajar y me lo hago que acto pues vale pues gracias que me haces ¿eh? pues claro tío pues nada tío tranquilo te dejo que yo creo que los hielos a tus amigos se le van a derretir te vas a tomar los cubatas calientes sí, sí, sí no me voy me voy para adentro venga tío no si estoy en casa de la familia escúchame me voy un abrazo en brinque tío y un abrazo a toda la gente del chat de los nenucos y a los tuyos también coño venga un abrazo y tú tú escúchame cuando cierre el directo que se quede el mensaje de que paz que yo no quiero jalar en mi historia es lo que voy a que se me ha escapado se me ha escapado el directo subnormal o cualquier palabra de esta o que parece tonto y luego ya se quedan con eso en vez de quedarse es lo que te decía que se quedan con el corte que les interesa cuando llegamos repitiendo cada 5 minutos estamos recapitulando para todo el mundo que entra oye señores que empezamos con 200 ya casi 500 oye señores que lo que queremos dar mensaje es todo lo contrario de que oye de que haya paz de que a él le llegue el mensaje de que nosotros queremos paz de que no queremos ningún problema que ojalá para lo único que yo tenga que hablar de él sea porque él tenga un contenido bueno y yo reacciono al suyo y él al mío y que no haya ningún problema y ya está y ya está tío en fin vale cuidado que guapo y un beso a todos los de chat venga un abrazo tío venga un abrazo cuidado hasta luego y ya está tío